Habitación con retrato, ensayo sobre la vida de Octavio Paz, de Guillermo Sheridan, es la nueva publicación de ERA, en donde el investigador describe diversas facetas de Paz, con base en la poesía y su correspondencia. Paz tuvo correspondencia con muchísima gente, con muchísimos escritores y durante mucho tiempo. Los archivos se están abriendo, están saliendo cartas. En este libro yo me refiero a cuatro o cinco correspondencias. Paz perteneció a esa generación para la cual la hora de escribir cartas era parte de la agenda cotidiana. Vivió un momento crítico, un momento que duró 100 años. Paz es nuestro protagonista por excelencia del siglo XX. Lo cubrió casi de lado a lado. Y efectivamente se vio tironeado por las tensiones que marcaron ese siglo atroz y deslumbrante también. Y padeció todas estas vicisitudes, todas estas historias, las vivió, las discutió, las criticó, las padeció. Yo creo que siempre con integridad y con honestidad. En palabras de Sheridan, el libro es raro, pues a través de temas como la vulva femenina, las drogas, la tauromaquia y la conformación de revistas, se traza un cosmos civilizatorio. Octavio se murió y siguió saliendo la revista Vuelta, que fue la última que fundó. Pero bueno, es asombroso pensar en que la primera que fundó, la fundó en qué? En 34, 35. Es decir, son 50 años de hacer revistas. Bueno, pero a pesar de eso, ahí sigue gente que insiste en que le dio la espalda a México. Sí, claro, como si hacer 50 años de revistas fuera a darle la espalda a nadie, ¿no? Esta especie de biografía colectiva que estamos haciendo entre todos, porque es una biografía que estamos haciendo entre todos. Es una biografía que estamos haciendo entre Enrique Krause, Christopher Domínguez, Adolfo Castañón, Felipe Galvez, Gilberto Adame y desde mucho tiempo antes, Jorge Aguilar Mora, porque también están los antagonistas, los que han reñido y los que censuran, los que critican, los que desconstruyen, todo eso. Es parte de un coro, ¿no? Y yo en ese coro llevo una voz, desde luego, desafinada y pequeña. ¿Crees en esa idea del homenaje? No, no, no. Institucional. Bullshit, bullshit, bullshit. Como decía Juan José Gurrola, bullshit. No, nada de eso es cierto, nada de eso importa. Es tan idiota como la gente que se pertrecha detrás de tres ideas preconcebidas que dicen Octavio Paz es un escritor derechista, es un escritor que no nos interesa y tal. Es la misma pasión que es una pasión tonta. Lo que hay que aspirar es atreverse a leer. Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar.